hola qué tal yo soy la mar de sala y esto no es país para viejas vamos hoy con otra receta espectacular tres ingredientes básicos los demás pues a tu elección como a ti te guste como tú quieras te cuento una latita de las normales de champiñón que se me ha olvidado mirar verás la aquí peso escurrido 200 gramos ahí está 200 gramos de champiñón ya sabéis en lata hay que ir tirando de lo que se puede dos huevos unos 70 75 gramos de queso rallado y luego vamos a usar aceite de oliva ajo y cebolla en polvo perejil y un poquito de sal pues esto es todo voy a poner una sartén con un poquito de aceite y añadimos los champis y ya veréis qué rápido qué fácil y sobre todo qué delicioso que digo yo que no sé si echar dos huevos o tres ya lo veré depende ya tengo los champis en la sartén con un chorrinín de aceite de oliva vamos a añadirle fuego medio medio alto un pelín añadimos un poquito de sal ahí al gusto añadimos el perejil una cucharadita de las pequeñas esta es muy muy chiquitita como podéis ver ahí ya empieza a coger calor añadimos un poquito de cebolla y otra cucharadita de ajo en polvo que esto empiece ahí así otra pica venga maris se generosa que empieza a coger sabores y olores rico rico voy a darle así un par de vueltas como tengo el fuego un poquito alto lo voy a bajar a fuego medio venga y voy a estar pues como tres minutillos pues ya ha estado como unos tres minutos rehogando no sabéis cómo huele de bien de verdad parece mentira que lleve cuatro cosejas de nada ahora lo que vamos a hacer va a ser intentar así que cubra todo el champi ahí lo que es el culete de la sartén así los huevos los acabo de batir y los he echado una pizca de sal una pizquita veis venga y se lo vamos a añadir que intentando así que se expanda todo bien voy a bajar el fuego muy bajito tengo un 12 lo voy a poner en un 4 más o menos a ver ahí en un 4 se me queda esto como muy amontonado lo voy a expandir ahí está y le voy a añadir el queso y ahora vais a ver por qué digo que el fuego muy muy bajito mirad mirad oh my goodness que recetuki hija que recetuki así bien repartido por todo pero todo todo en todo el queso que atrevimiento voy a ponerle una tapa y voy a esperar que el queso más o menos esté derretidito que haya cuajado un poquito la tortilluela y la vamos a dar una vuelta vamos a intentarlo por lo menos bueno pues unos minutitos vamos a ver mirad el queso ya prácticamente está vamos a meterle así un poquito la paletica y voy a intentarlo eh si no vamos esto va a quedar como un revueltillo no pero luego le voy a intentar dar la vuelta ahí ahí está así esto para mí que es que queda espectacular voy a intentar ahora de meterle así y darle la vuelta pero esto yo lo hago ya conmigo misma que me pongo a atacar wow sabéis lo que he hecho poner un plato como si fuera una tortilla de patata y zasca le he dado la vuelta mirad os lo voy a poner de este lado como queda bueno yo a mí es que me parece impresionante y como huele y qué rico y qué rápido y tres ingredientes que quieres que te diga canta conmigo muchacha suscríbete dale al like tócame la campaña en la garapa pum y olé y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio no lo dudes nunca dime qué te parece porque yo no sé si poner los tres ingredientes en la fotico o poner esto porque es que me parece espectacular todos los champings o haberle echado un huevo más no sé ya si eso me lo dices tú yo te doy la idea y luego tú me la copias